Buenos días amigos, como se ve que gustan más los palomos arcajón y veis los palomos de tu historia aquí tengo una moroncelita de un cambio que hice, unos palomos que quería quitar me gusta la pluma que sea lo más oscura posible, como veis esta no tiene tanto blanco un gusto particular mío y me gusta que tenga los ojos de color coñé pero esta no, parece que no lo tiene mucho aquí veis, es una pichona que puede tener para mi parecer 6 o 7 meses no sé, lo mismo puede que tenga más, el chaval que me la dio decía que era más joven pero parece que tiene esta edad vamos a meterla ya en el palomá, la hemos tenido en cuarentena y ahora la metemos en el palomá para cuando llegue la temporada de cría pues, no me si no corto porque últimamente me están cortando los vídeos solos un poco profesional, se cortan no sé si es de vídeo que le doy algo o un fallo que tiene este lejos vamos a soltarla aquí esta palomá es súper arisca se puede escapar tranquilamente veis esto está ya no hay que rellenar ya bebedero no, aquí una para adentro aquí como veis hay otro macho ahí ahí tenéis otro macho al lado ahí estoy grabando bien veis la postura tan mala que he cogido este macho está ya con un alquienense y lleva un montón de tiempo un montón de tiempo un montón de tiempo ahí me ha apoyado con el alquienense pero no, que no saca aquí hay un montón de tiempo aquí hay un montón de tiempo y ya se los que viene ya hay que quitar unas pocas de hembra y está aquella muy guapa y dos o tres hermanas que tengo por ahí están todavía en el espelecho vamos en el espelecho después de después de un juego vamos a ver como siempre he dicho para que haya buenos palomos tiene que haber más hembra y la que más transmite es la hembra no se olvide teniendo unos pocos de machos buenos y hermanas y palomas que den buenos palomos y aquí la mayoría son hembra hay muy pocos, muy pocos, muy pocos machos ahí este ten cuidado porque se pueden salir hay agua que se ponen por aquí ¿veis? se ponen por ahí está la mononcelita está bien recortadita, muy chiquitita no hay falta que le de bien a las hadas para cruzar hoy es un día feo para enseñar a los palomos acá yo vi acá yo vi están los bichos tristes tristes los bichos tristes esto es una cruzada almendradera buchón gaditano buchón de almendras alejos y este que está ahí lleva veleño lleva como veis la pluma la tiene vamos a tropear estamos jugando veleño y buchón de de clase clase no sé lo que lleva es de aquí de un chaval y aquí tenéis otra parejita la hembra y este es el macho la lleva deportivo lleva la mitad su dueño y aquí está gente que está metiendo la cuerda para dentro y poniendo un rea eso lleva buchón jerezano y azureña y aquella azureña pura buchón jerezano como para que está estirado 50% buchón buchón sureño campeón y deportivo y eso es buchón jerezano con con una paloma del quitito los demás están volando para allá arriba creo que está por ahí volando bueno pues los demás están por ahí este cruzón mensajero es hermano de aquella cruzón mensajero buchón de gaditano buchón de almendrales sale un pájaro que vuela bastante va muy bien a la azurita pero está picando un poco no sé si le quitará campeón y buchón jerezano y nada más que enseñar amigos mañana estuve haciendo vídeo ahí salieron muy malamente día de lluvia y este móvil que no es bueno el día de viento el día de viento muy malo ahí que bueno saludos ahí está la mononcelita para hacer cruce la próxima temporada que no le pasa nada pues ahí va a estar para para usarla saludos y salud como siempre digo adiós y y y y y